muy buenas todos aquí os traigo un nuevo directo de un nuevo juego que me he descargado que ya lo veis bueno estoy ahora mismo con twitter lo he compartido en twitter voy a ver si se ve por ciento 4 su mamá no está el siguiente la venta salve con presidencia ganando vale muy espectacular para nada no te has ido a cabo en tu perro se ve que sí que he empezado ya bueno 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 un segundo ya bueno vamos a hablar del tema bueno pues aquí os traigo unos juegos de FIFA World el DAT a ver si podemos poner como si me pondría ahora no te espero bueno espérame ahí está vamos a hacer 11 creo que se pondrá bueno bueno pues como veis no he empezado bueno sí que he mirado mi plantilla y tal pero no he empezado esperado a ver si se ve vale 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 bueno vamos a ver vale estamos aquí bueno como veis solo he tocado mi plantilla y tal pero aún no he tocado nada bueno espero que mi amigo me de ya el mando porque estoy ahora mismo jugando con el teclado y buah vaya manco bueno como veis esta es mía todo de plantilla que por suerte tengo a este que es Casimiro de Madrid pero no una mierda de plantilla como ya veis como este dice que es inglés que por lo menos algo que sea algo que algo da y esta mi plantilla y como mi alineación y tal bueno voy a lo que voy vamos a partir si señor en directo aquí en mi cuarto osea despeguele al lado bueno a ver si hay algún espectador para allá pues no bueno bien la mierda bueno si hay una pero no te vayas pero no te vayas yo te quiero mucho seguro que te vayas pero bueno a ver si mi amigo me trae ya el mando y puedo jugar con el mando porque si no ahora mismo me estoy viendo manquear en FIFA World con el entero vale bueno me fui no se si me conto como partido o no a ver si quiere empezar vale vale no se si me conto como partido pero bueno como ya sabéis esta en la beta y bueno se puede jugar online gracias a dios bueno esto suele tardar un poquito pues no otras veces me ha tardado no 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 se si es que ha hablado que todavía no lo veo por internet pues si me conto como de verdad ufff no tiene mas equipo es para nada dos igleses pero sumo que esta aquí en secciones dos igleses no hay sonado el ganado aparentemente vale vale a mi yo creo que por las mañanas no podre subir directo creo que no se pone antes se me ponía bueno no podre subir directo ¿porque? porque no podre subir directo ah porque no me quedo una ingresa mierda y bueno me quedo esa una mierda ya lo se es una mierda pero la tarde doy toda la de libre de mi internet es muy bueno eh no se si al ministro al de pero ahora no va mal o un poco mal hostia oye no es problema de directo eh es problema de internet vale va muy lagueado eh yo juego a mas partidos y esto no estaba así eh bueno a partir de prueba lo jugué eh este tío este tío este tío ponte ya me voy a meter tío pudo asco es que me estais viendo a manquear o no tengo ni idea ponte 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 d ponte ponte bargaining Gracias. 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 Gracias.